James Cameron consigue llegar a la fosa marina más profunda del océano. El director de Titanic y Abismo se ha convertido en la primera persona en llegar en solitario al fondo de la fosa marina de más profundidad, casi 11.000 metros. La fosa de las Marianas está situada en el sur del Pacífico, en el entorno de la isla de Guam. Es un largo camino hacia abajo. Cuando bajas más que el Titanic, que el Bismarck y más abajo de la vida marina conocida y estás solo a la mitad del recorrido, es algo increíble. El director canadiense ha realizado el descenso en un sumergible de unos 7 metros de eslora. El objetivo de Cameron, que trabaja como investigador para National Geographic, es recoger muestras de una parte de las aproximadamente 750.000 especies marinas que aún no han sido catalogadas por la ciencia. El minisubmarino tardó unas dos horas en realizar el viaje a una velocidad de 150 metros por minuto.